Hay empresas de todo tipo. Algunas son eco-friendly. Otras, pet-friendly. Pero cuando tenés un partner tecnológico como Fibercorp Telecom, tu empresa se vuelve tecno-friendly. Y vos te volvés mucho más deadline-friendly. Te haces más meeting-friendly. Fibercorp Telecom es el partner tecnológico con la red fija y móvil más importante del país que acompaña y potencia a tu empresa, brindando soluciones a medida para proteger tu negocio, almacenar tu información, optimizar procesos e interactuar con tus clientes. Fibercorp Telecom. El partner tecnológico que tu empresa necesita.